Cómo agregar texto en pantalla de bloqueo en Xiaomi Redmi Note 9. Si quieres agregar un texto en la pantalla de bloqueo, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer, que es sencillo. Lo primero, entras en Ajustes. Ahora que estás en Ajustes, bajas y entras en Pantalla de bloqueo. Cuando estés dentro de Pantalla de bloqueo, bajas y entras en la opción de Formato del reloj de la pantalla de bloqueo. Aquí simplemente tienes que entrar en la opción que nos aparece abajo, Información del propietario en Pantalla de bloqueo. Y tienes que tener esta opción activada para que se vea, para que se refleje esta de aquí. Ahora simplemente escribes lo que tú quieras, yo voy a poner hola, y le damos a Aceptar. Y si te fijas aquí arriba, ya aparece. Hasta la próxima.